¡Hola, hola, hola! Oye, ya voy a googlear la letra, ¿eh? Porque la cantamos y a veces no nos la sabemos. Es que es una canción no tan fácil. O más, a que nos pongan en subtítulos, como pareoque. Y, bueno, ya saben que estamos pasando toda la historia del gran Kikín. Kikín, ya explico por qué le dicen Kikín. Y, ¿quieren ver cómo fue la primera vez el Kikín? O sea, su primera vez. Su primera vez, la primera vez que tocó Campanitas. ¿Ah, sí? Pensé que era virgen todavía. Tienes razón, yo también. Uno empieza así. Obviamente me gustan las mujeres y me gustan mucho las mujeres. A lo mejor como cualquier hombre. Pero sí empecé de noviecito, de ahí, de manita sudada, como a los 12 años, ahí, mi primer besito, ahí con una vecina de piquito. Y después, no sé, mi primera vez, pues, creo que fue como a los 16, 17 años, ahí. Se aprovecharon de mí. Siempre se aprovechan las mujeres. Casi siempre todos, nuestra primera vez es con alguien, o no sé si siempre a mí fue con alguien mayor que yo, y yo andaba ahí todo loco. Hasta rápido fue, ¿no? Cuando uno empieza, creo yo, no sé todos, pero es ahí de que el cachondeo y ya, cuando menos piensas, ya acabaste. Entonces, ya es el asunto. Ya, sí, así fue, así fue. Es otro de mis objetivos y de mis metas. Ojalá Dios me lo cumpla, el algún día ser padre, que hasta ahora no soy, no soy padre. Casar o no, yo veo, no es que sea algo necesario. Yo, con mi pareja, las cosas van bien. Para mí no es un requisito casarme, ¿no? Para mí hay un compromiso que haces con la persona y formas una familia. Para mí el formar una familia no es obligatoriamente que tenga que casarme. Mis padres son de esos de antes y una vez con una novia que tuve, le dije, ay, papá, voy a vivir con mi novia. Me dijo, si tú vives con ella sin casarte, te olvidas que tienes padre. Afortunadamente no he tenido escándalos fuertes, fíjate. Gracias a Dios. Y toco madera para que no suceda, no me agarro acá entre las piernas para que no suceda. No, no he tenido muchos escándalos. Una vez me inventaron una novia o ella misma inventó que era mi novia cuando yo me fui a jugar a Portugal. salió una entrevista en una revista y dijo que teníamos una relación y que estaba muy triste porque yo me había ido a Portugal. Y yo leí, no era ni mi novia. Que mis padres ya no estén, a que mi gente que quiero, mi gente con la que convivo, que ya no los vea, que ya no los escuche. Eso me da miedo. Ay, ese Kikín, ese Kikín. Bien pillín. ¿Cómo obligó cada quien sus ideas? Pero ¿cómo le dijo? El papá. Ya vas a ir con ella, te olvidas que tienes papá. Qué fuerte. Era otra educación, por eso dijo, es educación a la antigüita. Mi mamá me dijo lo mismo. ¿Te dijo lo mismo? ¿Y qué pasó? No te habla. ¿Ya no te habla? Ella no me habla. Y en provincia también es más cerrado ese tema. Sí, pero ahora también ya es más cerrado. Ya son bien cochinotes en provincia. Perderte el convivir con tu hijo y el darle amor y todo lo que te dan los hijos por ese motivo, es como... Sí. Yo creo que ya... Y aquí en la capital, ¿verdad cómo se destrampó el Kikín, señores? Y les platicamos. Es el... Ahora sí, señor. Ahora sí le piden la palabra. Sí, sí, sí. Oigan, como lo estuvimos comentando esta semana. ¡Suscríbete al canal!